Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Stardew Valley, viernes, viernes, buen día, viernes 12 del invierno Vimos aquí que no había nada, sí, sigue estando igual, cabrones, no lo cambian, aunque cierre A ver la carta esta, que él quería esencia de esta oscura Quería una de estas, pues vamos a llevársela, vamos a ir a la de la carreta, a ver que vende hoy Vamos a llevarle esto al mago Vamos a acariciar a los, al patico, a las gallinitas, van a coger los huevazos que nos han dejado El huevo de patete, mira el huevo de pato, pues vamos a ponerlo aquí, ¿cómo va esto? Ah, mira, va, sí, tal cual, mola Pues nada, en un par de días pues tendremos un patete más Creo que no se ha acariciado, ¿no? Hay que tos Creo que no se ha acariciado, pero no me acuerdo A uno por lo menos seguro que sí, porque Vale, creo que sí, sí Sí, sí que lo sé Uy, se me, me subió el volumen Con un tosido Vamos a ver aquí a esta mujer trabajando Ahí está Hola vaquitas No le voy a decir nada porque se lo toma mal No te puedes interesar en entablar conversación con ella, ¿no? Porque ya está trabajando y ya está Ahí está, leche Más leche Maravilloso Vamos a tenernos que hacer otra máquina de estas de hacer mantequilla, ¿eh? Porque nos dan mucha leche, o sea, nos suelen dar las dos siempre O sea, no hay una vez que digas, no es que nos da una y otra, no No, es que nos suelen dar casi siempre las dos Dos huevazos Y la, que no te beba la leche, amigo mío Compañero, que manía con verte cosas Madre mía, que pesado que es esto, ¿eh? Ay Ahí estamos Vale, pues vamos a ir a la... A la del carromato A la gitana A la vendedora ambulante No gitana No necesariamente gitana No tiene por qué A la vendedora ambulante esta Y... vamos a ver que nos vende Ostras, como molaría que vendiera un... Un... Un sprinkler de vídeo O algo así ¡Hola! A ver que me vendes Una bomba Una mierda Rare seed ¡Uh! Esto se lo voy a comprar Si es raro, hay que comprárselo Coño, ¿tienes otro de estos otra vez? Y ahora solo llegas hasta aquí Vale Pues nada No tiene nada en el otro mundo, la verdad Apple sapling Hombre, es más barata que la que vende el otro Pero yo que sé Tomato Para el verano ¿En serio? ¿Me lo dices ahora para el verano? Bueno Pues nada Mira, podemos ir a comprar una de slimes Una bomba Que se puede craftear, claro Y... Sí, 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 sí Estoy pensando en pillársela, eh Apple sapling Vamos a comprársela Ya está Y ya la tenemos En mi sueño me iba a dar Otro Rare seed ¿Cuándo se podrá plantar eso? No lo especifica O sí ¿Especifica o no? Takes all season tour Ah, se puede crecer en cualquier estación Mola Eso mola Hola Toma, pa' ti Yuhuu Dice Tienes toda mi gratitud Y mil deje de recompensa Joder, que bien A ver Nos sale aquí Ostras, que tío, eh Gracias Venga, hasta luego Me encantado de hacer negocios contigo, eh Joder Es el que más me ha pagado hasta ahora Por cualquier pedido Ahora, seguí recogiendo madera En vez de la de nuestro terreno Pues vamos a recoger por ahí Pues total, es lo único que recogemos ahora Puede crecer en cualquier momento Mmm, interesante Vamos a dar ahí Incluso si vendiese una batería a la... La mujer del carro También nos vendría bien Porque... Porque nos interesa Es la verdad Porque con la batería también podemos hacer el... El este de iridio O el de sprinkler de iridio El bueno, bueno Que si nos vende ya el sprinkler ese mejor Pero bueno Yo que sé Si no lo podemos craftear nosotros Pues no lo crafteamos nosotros Que tampoco pasa nada, ¿sabes? Tampoco nos va a dar un mal Por craftearnoslo nosotros Venga Llevamos 84 La gran diferencia entre nuestro... Creo que cuando dejé el pico Haciéndose el día 10 Ahora iré a ver si lo podemos recoger Pero creo que no Creo que aún no Creo que lo dejé ayer, de hecho O sea, el día de ayer En el día 11 Bueno, de todas maneras tenemos que ir a dejar A... Ir a dejar la vértebra esta que encontramos Así que tampoco pasa nada Pues vamos y miramos Si nos pilla al lado Y desde ahí cogemos ya el transporte Y volvemos a casa directos Eso es mal menor, la verdad No es todo lo malo Podría ser peor ¿Este se puede talar? Joder, pero es que talar este Se va a ir a tomar por saco Cachis Que por aquí no se puede ir Lo tale para donde lo tale Se va a caer al agua A la mitad de la madera Así que es que no merece la pena Ni talarlo Que se quede ahí Y ya está Que tampoco me molesta a nadie Por lo menos a mí Lo que es a mí No me molesta Y este no se puede talar Así que, pa'lante Claro que sí En skate Por el suelo empedrado Pues seguro que vas a patinar tú Muy bien Vas a ir de puta madre Compañero Llegaremos, llegaremos No os preocupéis que llegaremos Vamos a dar la vértebra a esta directamente Hola Toma, tengo una vértebra Antiquísima Para tú Toma, pa' ti pa' siempre ¿No te ha gustado? Pues nada Ya pedirás que te siga trayendo cosas De generado No me acuerdo Si podía ser Ya Vamos a pedírsela A ver si nos la da Si nos la da Es que era ya Ah, pues sí Gold axe Yuhu Hemos recibido la gold pickaxe Bueno, pues nada Vámonos pa' casa Ya la tenemos Para que no pase bien Vámonos a casita Y ya está No quiero ir Eba Pa' mí, pa' siempre Coño, un libro Creo que es el cuarto Que conseguimos ya, ¿no? O el quinto O algo así Voy a tener una librería Chula, chula Toma, otro Pues añadid uno más A los que tuviéramos Que ya no me acuerdo Yuhu Pues otro librito Mira, ya podemos recoger esto Y poner este Estoy, nos quedan 12 días No sé cuánto tarda esta semilla en crecer Pero creo que le voy a poner un sprinkler De estos Como es rara Yo que sé, a ver Que sale Bueno, un sprinkler de estos La voy a dejar por aquí Como dice que puede crecer en cualquier estación La voy a poner ahí Mismo Ahí Y la semilla esta la voy a poner Eh, primero vamos a picar el suelo Porque si no, no va a valer para Ahí Y la semilla la vamos a poner Ahí Cachis Grown season Ah, puede crecer En cualquier época Pero no puedes plantarla En cualquier época Entiendo Pues Que bien Que majetes, ¿no? Bueno En fin Se han puesto puñeteros ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vender esto Y ya no tenemos nada más que hacer Vamos a seguir cogiendo Bueno Vamos a probar Si se puede picar el El meteorito A ver qué pasa Hola gato No necesitas agua Pues Para el hielo Y ya está ¡Hombre! Lo podemos picar El meteorito A ver qué pasa Coño Iridium Nos ha dado 6 horas de iridio 2 geodas Y 6 de piedra No está mal Hombre Podría habernos dado más iridio Ya que estaba Ahora sale la morada Bueno, la seguimos necesitando Así que me da un poco lo mismo También nos vale Pero me cachis en la mano Saladita Me está quedando tofeo Lo de los árboles También te lo digo Quería hacerlo de otra manera Y me está quedando aquí tofeo Igual debería quitar todo esto Ponerlo en el lado izquierdo No, es que Es que no es así Vamos a poner el El manzano Este lo vamos a poner A ver 1, 2 3 1, 2 No 1, 2 3 Aquí podríamos ponerlo Estoy seguro Y va Así que ahí se va a quedar El manzano Toma por salvo Me ha quedado feísimo Esto la hostia No me fastides No será por esto Por lo que no está creciendo No me fastides Que es por eso Ahora que lo pienso Está en su cuadrado de 8 No me fastides Que es por la losa Es asquerosa Como vea Que empieza a crecer Me voy a cagar en todo lo que hable Que lo sepáis Bueno, me alegraría Porque realmente No sé cuál de estos dos árboles Es el Creo que este es el mismo Ese que ha crecido Si para adentro No sé qué hacer Si en un par de días Verlo Es que como tampoco sé Qué ritmo crecer Bueno, pues Vamos a hacer Ores de iridio Vamos a hacer un lingote de iridio Total Para lo que nos sirve No hacerlo Vamos a dejar Nos ha sobrado un ore Teníamos también aquí uno O sea que Ahí está El queso lo vamos a vender Esto lo podemos vender Esto también Esto también La piedra no la vamos a guardar Y la madera también Hostia, ya tenemos 389 Vamos ahí Eso está ya muy bien Eso está ya de puta madre No quiero yo decir nada Habría que mirar La siguiente mejora De la casa también Por curiosidad A ver cuánto tarda Todavía está construyendo Sí Ya no sé ni Si claro Si hemos empezado hoy Vamos a ver Vamos a dejar esto Lo dejamos No lo dejamos Sí Vamos a dejarlo en un momento Y ya con esto Terminamos el día Volvemos a la casa Dormimos Y toda la beca Y ya está Y no pasa nada Y di Eva Que he visto ahí Justo en el borde Otro libro Eso es lo que he visto Pues nada El 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 quincuagésimo ya Pues sí Pues sí Pues sí Toma ya Y se lo pela uno Y aquí dos Ahí está Y ahí ninguno Vamos a picar aquí Toma ya Me encanta el nuevo pico Creo que lo voy a mejorar A metal Para que haga cinco Como la regadera Yo creo la regadera Ya no se puede mejorar más Este lo querían En el de los amiguitos Yo no me acordaba De cómo se llamaban Los bichejos estos Hasta que no salió el otro día En lo del bundle Cuando lo completamos Y salió ahí Somos los yunimos Y esta morra Que te pierdo El chap El chap lo tenemos que pillar No sé cuándo Ni cómo Ni por qué Pero lo tenemos que pillar Tenemos que pillarlo Vamos a ir mañana a pescar Mañana todo el día de pesca No me apetece recoger madera Mañana me apetece subir Habilidad de pesca Que mira Que La tenemos ahí olvidada Todos los demás Ya han llegado a cinco Y pesca está ahí olvidada Pues no me parece bien No me parece bien Y mi nevía se va a quedar al cinco Un largo tiempo Que lo sepáis Y combate ni te cuento Toma Otro libro Toma ya El tonto los libros Libra con el canto Vamos a sacar Todos los libros del mundo Pues claro que sí Pues vámonos Con los libros Que bien hecho el sonido de la nieve Ahí, ahí, ahí Está muy bien hecho El sonido de la nieve Cuando es así madureza Hace ese sonido además Me encanta Se lo han currado Se lo han currado Hasta la tontería esa Se lo han currado El gato tiene que estar Dentro de la casa Digo yo Vamos a ver Si no tiene que estar El lado del compañero Además con lo que a los gatos Les gusta el calor La madre lo parió Y el gato Eso estaba ahí fuera Lo que me gusta también Es que me haya dado Una cama más grande Eso también está guay Y mientras que yo dormía Que eso me parece Un poco curioso también Yo estaba durmiendo Me he dormido en una cama pequeña Y me desperté en una cama enorme Yo que sé Llámame loco Pero no sé Cómo cojones lo ha hecho Vale Pues vámonos 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 Vamos a ver si hay alguna recipe Nueva No No nos dice nada ¿Qué le vamos a hacer? No nos quiere decir nada Aquí está nuestra primera Y única barra de iridio Por lo menos Por ahora Vamos a dejar esto Y vamos a coger esto otra vez Porque todo esto ha salido Hombre El arbolito ha crecido entero Y esto así Eh ¿Por qué? ¿Por qué se acaba de Acabo de recogerlo? ¿Por qué ya está jodido? No lo entiendo Ala Pues ya planto otra vez Vamos por saco Ah No llevo la regadera Tampoco es que pase nada Si no lo riego Realmente lo digo Ala Eso por ahí Eso por ahí Y eso por ahí Ala Me va a echar Ala Ya he regado mucho Para adentro otra vez Vamos a ver A los patetes Este sigue creciendo Hola gato Bueno A los patos A los pollos Y a todo un poco Hola Hola Uh Que poquitos huevos tenéis hoy Hola Hola pato Vamos a quitarnos esto Antes de que me sugiera Que si me lo quiero comer Está bueno Nada Que me dice que sí Que hable con el pollo Chacho Vete para allá Que quiero coger una comida 12 ¿Por qué has cogido 12? ¿Cuántos patos se supone Que tenemos ahora? Y no me he enterado ¿Cuántos ha incrementado Nuestro Joder Vale Quita Quita para allá Pato Vale Lo voy a poner todo Quita ahora para allá Y ya está Y los que me sobran Me los voy a llevar Para el otro lado De total Ah hay un huevo ahí Lo he visto Lo he visto He visto un huevo ahí Se quería esconder de mí Pero no puede Vale Ahí va Ahí está Vamos para adentro Y le ponemos a las vaquitas Y a la comida Y todo Uy que bien Uy que grande Uy pues podemos comprar ya las cabras Ahora que lo pienso Claro Podemos comprar ya cabritas Y no nos ha dicho nada la tía ahora De que ya ha terminado Ni nada de eso Que genera que es Mira no Si es que me ha llegado la carta Y no me he enterado Que también podría ser Mira lechecita Por aquí Y lechecita por aquí Toma ya No parece que haya agregado nada nuevo Que no hubiera antes Pero bueno Estoy cogiendo mucho Y lo que no quieres coger Toma para adentro otra vez Ahora Toma por solo Era lo que quería Volverlo a dejar Pues 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 Vamos a ver Rápidamente Vamos a hacer La leche Los huevetes Vamos a ponerlo todo Vamos a poner la leche aquí arriba Tenemos que hacer otra máquina Para la leche Porque esto si no Va muy 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 Lento Y Vamos a ir A hablar con la mujer Y vamos a tener cabritas Ya tenemos paticos Ahora vamos a por las cabritas A ver Sábado ¿Trabajará sábado? ¿Se estará tocando la flor? La mujer ¿Trabajará un sábado? Quizás Puede que sí Puede que no ¿Estará abierto? Está abierto Y trabajas Madre mía Purchase animals Cabritas Cuatro mil Sabes Vale la cabrita Madre mía Que bien Que bien que estamos haciendo tantas Secardo Secardo Loser Loser Simpsi 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 ¿Por qué no? Why not Simpsi Está Es nueva En casa Está ahora mismo allí Que bien Algo nuevo No Animales No Vale Hasta luego Hasta luego Hasta luego Toma 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 Como no Una winter root Toma ya Toma Toma Otra Toma Aquí ya nada ¿Por qué hago esto? Básicamente porque sí O sea porque me ha dado por ahí de ver a ver qué pasa si acabo todo esto aparte de salirme de winter root a ver si sale algo más Pero parece que no Así que nada Por hacer el tonto un rato Que también está bien de vez en cuando Divertido Hacer el tonto por hacerlo Vamos a ir a pescar Ahora mismo Vamos a poner el último queso A ver si se ha hecho Esto Que creo que no Creo que no ha sido tiempo suficiente Vamos a ver a la cabrica también Que Es muy mona y chiquitita Vamos a vender Esto Esto Y esto Y esto también Y esto Y ya está Ya está por ahora Vamos a ver a la cabrita Tiene comida En teoría porque le he puesto comida ahí para aburrir O sea que tiene que tener comida seguro Pero me hace ilusión ir a verla Oh que bonita Por nada Que bonita Es la cabrita Cuando se termine el invierno Podréis salir fuera Y pasear Y disfrutar De este maravilloso entorno Que es La granja de Nightmare La granja pesadilla Que la verdad es que así de primera No es muy esperanzador Lo sé Pero luego es un lugar precioso En el que vivir Os lo digo yo Podéis confiar en mí Soy vuestro capataz Celgadis Pues ¿A qué cojones venía yo por aquí? Ya no me acuerdo Venía algo y no sé a qué Digo voy a ir a Y no voy a hacer nada Básicamente ¡Ah! ¿Por qué se me olvidan las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? En serio No me acuerdo No me acuerdo en absoluto Que venía yo por aquí Ah sí A pescar al mar Veníamos a pescar al mar Pues vamos a pescar al mar A ver si sacamos el atún Y la tal Tilapia Ya no sabía ni como se decía ¿Qué coño es una tilapia? Si alguien lo sabe Me lo podría poner en algún comentario O algo Por curiosidad ya Que tengo curiosidad De saber qué puñetas es ese animal ¡Oh! ¡Hachazo! Para ti para siempre Mira un oro de oro Aquí Claro que sí En su ítima no es más Que podía estar Claro que sí Y a ti también Coño Dry de Star Eso no vale para nada ¿verdad? O sí Bueno Pues nada por aquí Nada por allá Vale Pues nada Se ha congelado Y no puedo pasar por encima ¿En serio? Ay Vamos a pescar aquí Que aquí me gusta Parece que estoy más apartado De la gente No me molesta nadie Me gusta que conforme Tira la caña Y se queda ahí esperando Se queda ahí como adormiscado Es curioso Pues ¿Qué más? A ver si sacásemos Los animales hijos estos Los peces estos Que nos faltan Y Pudiésemos terminar Otra parte del bundle Pero No tengo que quedar conmigo El bundle del dinero Estamos al principio Del invierno Preparadísimos Para poder afrontarlo Completamente Y ahora mismo El bundle del dinero Está Jodedete Jodedete Ni de coña Vamos Pero vamos Ni por asomo Ahora eso sí Es verdad Hemos mejorado El granero Hemos mejorado No el granero no Me cago en tu vida Hemos mejorado El corral Hemos mejorado El establo Establo No es exactamente Ah es que no sé exactamente Cómo llamarlo Es que lo llamaría Establo Es que se supone Que establo Es para caballos Y cosas así Hemos mejorado Hemos mejorado La casa Que en principio Es una cosa Que era más secundaria Hemos mejorado Casi todas las herramientas Está muy bien Vamos a sardina Hemos mejorado Las herramientas Bastante además El pico Lo tenemos en oro El hacha En plata La regadera En hierro Que parece que En plata El hacha En hierro La regadera En hierro O sea Yo creo que nos ha salido Bastante rentable La verdad Hemos aprovechado Hemos gastado Casi todo el dinero Cierto Pero Pero lo hemos sabido usar Por así decirlo Este se queda ahí abajo Sube un poco A la superficie Si vas a subir de golpe No te preocupes Mira como subes de golpe Ahí Toma Ay sardina Que te querías escapar Y no has podido Pobrecita Así que nada más A ver si subiésemos La habilidad de pesca Porque Todos lo tenemos Al 5 O superior Y la de pesca Es la única Que está al 4 Y este no sube Ni pa' dios Bueno Si se queda así A mí no me importa Pues nada Perfect Así By the way Un sicumber De las narices El pepino de mar Bueno Agárrate que vienen curvas Ah pues no Otro sicumber Eh Eh Te me calmas Te me calmas ¿Qué es eso? Un herring Que no tengo ni idea De que cojones es Pero lo hemos cazado No encontramos la matista Eh Bueno También la verdad Que no hemos vuelto A entrar a la mina Se haría escaldado La última vez que entré Eh Salí pero bastante escaldadete La última vez que entramos Y nada Coño el atún Falta la tilapia Falta la tilapia Y ya lo tendremos todo En el bundle Del océano Pero me da a mí Que la tilapia Va a ser difícil De coger Porque me da el atún Lo que se ha movido Un mariconazo Me da a mí Que la tilapia Va a ser el más cabrón De todo el bundle Moviéndose Igual el que se movió El otro día Pues como se ha movido El atún Podría haber sido el atún Pero yo creo que se movió Bastante más Eh Ahora te imaginas Que este ha sido tranquilo En la tilapia Pero sale una vez A las mil O algo así Ah bueno Es un pepino de mar Como no Malditos pepinos de mar Quieren dominar el mundo Pues son las 5 y 20 Bueno Todavía nos queda energía Bastante además Eh Eh No me gustan esos repicos Que pegas eh No se que se Una sardina Nos ha dado tanto el coñazo En serio Pues si no nos ha mareado Ninguna sardina hasta ahora Se ha movido y eso Pero tanto Tanto Por favor ¿En serio? ¿Seriously? Míralo Yee Yee Eva No hemos sacado nada ¿En serio? Pues si le he dado No se Igual porque me he puesto A hacer el tonto en el ratón Mea culpa Es lo que Mea culpa Es lo que Joder Que le he dado sin querer Cachis en la mano Saladita Ahí estamos Te me calmas No tengas tanta ansia Ah Tu padre Ya me has jodido el perfect Ya me has jodido el perfect ¿Qué es esto? ¿Será la tirapia por un casual O será otro Ojalá fuera la tirapia No es un abacore ¿Qué cojones es un abacore? No tengo ni idea Pero mola Podrían poner algo de música En serio Esto se hace un pelín aburrido No se vosotros Pero a mi se me hace un pelín aburridete Aquí callado Mirando el océano Como se mueve Escuchando el suave Golpeteo de las olas Y de vez en cuando Algún pez Dándonos guerra Como por ejemplo Este Cabrón ¿Qué? Hijo de walker Madre mía ¿Esto qué es? Otro albaco Otro albacore Me cago en su vida La madre que no parió Cómo se mueve el cabrón Pues me guste o no me guste Voy a tener que volver a entrar en la mina Entre otras cosas Porque hay que llegar al piso final Es una de las misiones que nos piden Llegar al final de la mina A lo más profundo de la mina Pero Lástima Le he dado tarde Le he dado tarde O sea que nos piden llegar al final de la mina Pero No tengo ninguna ilusión Lástima Me la he jugado Me la he jugado Y perdí Jugué y perdí Es lo que a veces pasa Pero bueno en fin Pues Pues la verdad es que el juego me está gustando mucho Excepto por el hecho de que te roben Ahí de mala manera La verdad es que el juego me está gustando muchísimo Tengo la esperanza de que cuando pase a solo la parte de la interacción personal con los otros Ciudadanos Sea tan Entretenida Como puede llegar a ser Lo que es el Tener Completar el band Los bandes El centro militar Y todo esto ¿Podría ir a hacerlos en la marcha? Sí Pero Me da pereza la verdad Centrarme en dos cosas a la vez Cuando luego a veces me lío solamente Llevando los de los bandes Y tal Y me hago la picha de un lío Glass Shard Eso no sé lo que es Glass Shard ¿Qué es eso? Glass Shard Anda mira Se puede donar el museo Me cago en tu vida Gunther Lo quieres todo Estas estatas sigo preguntándome para qué cojones son Sigo pensando que tienen que tener algún sentido Algo Algo importante Alguna relevancia tienen que tener Por lo tanto están ahí ¿No? No sé para qué Pero tienen que tener alguna Digo yo No sé Bueno Vamos a ir para arriba Vamos a volver a casita Vamos a poner a vender peces Menos el atún Que solo hemos cazado uno Solo hemos conseguido pescar uno No cazar Pescar Y poco más Poco más que hacer la verdad Me cago en la leche Llevo viendo Durante prácticamente todo el año De Star Tree Valley Llevo viendo Los malditos Los malditos cusanetes Y no les he hecho ni caso De hecho les había mirado y eso Pero que no les había tomado En mayor consideración Sardina Pepino de mar Harry Tuna no Pepino de mar Sardina Y albacone Mira el albacone Me lo voy a guardar Porque no sé lo que es esto También para Gunther ¿Qué dices? Todo para Gunther Macho Es un agaricioso este hombre Todo para él Tenemos algún huevete más Sí Y encima grande Así que vamos a dejarlo Aquí arriba Y vamos a ponerlo A la pa' dentro Mañana por lo menos Tendremos un huevete grande ¿Qué poner en venta? Pues esto así Y el queso Y poco más Poco más Poco poco más La verdad Por no decir nada El gatete ya está ahí frito Largo tiempo Ese sí que es listo Ahí frito ahí Bueno pues hemos sacado Parece que algo Joder con el Foraging ¿Cuántas cosas hemos vendido? Oh yeah Oh yeah 2.000 Hemos sacado 2.000 No está mal Pues bueno A ver qué tal Es el día de hoy A ver si aprendemos Alguna receta más De cocina Queen of Souls Mira sí Chocolate cake Hemos aprendido a hacer Una tarta de chocolate Qué guay ¿Dónde está eso? Coño Si podemos hacer también Hamburguesas Y ya cositas Vale ¿Y dónde está la tarta de chocolate? Es la misma que nos dieron a nosotros Aquí está Necesitamos Wheat, flor Un huevo Y azúcar Qué bien Qué chachi Bueno tendremos que ir aprendiendo Poco a poco Todas las recetas La verdad Porque hay Hay Tres o cuatro Que son recetas Al fin y al cabo Entonces hay que ir aprendiéndolas Queramos o no queramos Uno de los árboles Ya ha crecido totalmente Parece Cosa que me hace Mucha ilusión El abacor este Lo vamos a guardar aquí Antes de venderlo Que Dios A mí se me va la mano Muy fácil Y yo se Se me olvida Y lo vendo El oro este de oro Pa' dentro Vamos a venir los polletes Perdón Vamos a venir los polletes Al patico Huevo, huevo Hola pato Hola gallina Hola gallina Sois cuatro Y tenéis cuatro de comida Pues hoy no coméis Hoy no os pongo más Pa' qué Si ni coméis de más Ni nada Es que si os pongo de más Tampoco coméis más O sea que da lo mismo Hola A la cabrica Hola Hola Y hola Y vosotros también tenéis comida De sobra Porque ayer se me fue la mano Poniendo de comer O sea que No la cabra No la vamos a ordeñar Pobrecita Leche por aquí Large Y ella no Ah no Ahora sí Es que no había acertado Vale Pues vamos a dejar esto aquí Tenemos dos de leche grande O sea que maravilloso Y vamos a hacer Este es el huevo de pato Vamos a ponerlo también A ver que sale de ahí A ver que sale de poner un huevo de pato En las máquinas Estaría guay Verlo Esto también La leche larga Y aquí vamos a poner El otro huevete Leche larga Huevete Y marchando Y hoy es domingo Vamos a ver a la mujer A ver que tiene para vender hoy Sigo teniendo la esperanza De que un día nos venda Un esteril Un Un sprinkler de iridio Bueno vosotros dejadme La esperanza es lo uníptimo Que se pierde Yo sé que no Yo sé que no nos lo va a vender Pero yo que sé Y sí sí Pero y si no Pues no Pues ya está Pero si el no ya lo llevas Tu pregunta Por si acaso A ver que nos traes hoy mujer Panquiques No podías haber traído el otro Cago en tu vida Mira un atún Ahora me das un atún Mira esto Esto podremos aprender a hacerlo Tiene chulo Está chulo Box lamp Can be place inside of your house Ah bien Gracias Es forniture Y ya suponía que era dentro de mi casa Book meat En serio La carne de un De un bicho Me la vendes por 700 Como se te ha ido tanto de las manos Compañera Pues La tuna la tenemos nosotros Así que vamos a ir al Al bundle A dejarla Oh Otra por aquí Yuju Crystal fruit Pues nada Otra para el bundle Que O sea para el bundle Para vender O para comer O para hacerla Algo Con ella No funciona el Lo de la mermelada Porque a mi me suena que si que puse Pero no No recuerdo recogerla No si me entendéis Agarrar Vamos a ponerla Por si acaso Yo creo que si que funcionaba Si Digo yo Eh Terminéis o que Amigas mías Tenéis que terminar de hacer esas cositas Necesito vuestra ayuda Bueno pues Eh Que hacemos Que hacemos Que hacemos Eh Vamos a ir al bundle Vamos a dejar el atún Y tengo el pico Y la espada No Vamos a ir a la mina No me hace ninguna ilusión Pero vamos a ir a la mina Espero no morir Espero sinceramente no morir Porque como muera Me voy a poner ya de muy mala leche Pero bueno Espero no morir Dejémoslo ahí Eh Conforme bajemos de la mitad de la vida Escampamos como sea O sea Nada de arriesgarse Voy a estar más pendiente de la vida Que vamos Lo que nos pasó la otra vez No me vuelve a pasar Ya te lo digo yo Bueno Me volverá a pasar Si no consigo huir Evidentemente no Pero si me doy cuenta No me la voy a jugar Son ricos innecesarios Son ricos innecesarios Tilapia Tilapia A ver si la mujer esta nos la vendiera Porque mira Nos vendía el atún Nos vendía un atún Y tenemos ahí dos Para donar al museo Que voy a ir a la mina Desde ahí vamos a coger en un momento el transporte En la vagoneta Vamos a bajar al Al museo Lo dejamos y nos volvemos Porque es un momento hacerlo en la vagoneta Y ya volvemos Porque si tengo que irme a la casa Y volver otra vez para atrás Va a ser un coñazo Hola Alex Que tal Toma ya Ala Así me queda de gusto Toma Vamos para arriba No ha venido todavía Dimitrius Aquí A hacer sus cosas Que no se lo que hace A la ciudad Si Le damos como 10 minutos en llegar O sea es que 0 O sea es lo que marca ahí De 11 a 10 Y ni siquiera sé si son completos Solo por hacer un movimiento Si Donar al museo A ver que te parece esta mierda que te traigo A ver Un palo Y Y va Déjalo ahí Toma Pa' ti Jeje No te ha gustado Ya lo sabía yo Que no te iba a gustar Nunca te gusta lo que te traigo Nunca te gusta Te hago los regalos con mi mejor intención Y nunca te gusta Vamos a la mina Otra vez Y Asustémonos De lo que nos viene encima Voy a salir con la espada preparado Y mi sombrerito De marinero Y eso que tengo más vida Tengo la vida ampliada No me acuerdo ni como ni por qué Pero se me amplió Ah Y aquí no hay enemigos Bueno Venga Vale Vamos a picar como si no hubiera mañana Como si no hubiera un mañana Como si estuviéramos en otro juego Por ejemplo ¿Cuál? Ese Uno de Uno que se basa en cuadraditos Por ejemplo Oh Dos Joder Vamos a picarlo todo Como si no hubiera mañana Ya te digo Ahí 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 Y ahí Yo creo que ya está bien No hay ningún ore Así a la vista Vamos para abajo Voy a cambiar la espada otra vez Por lo que pueda suceder Es que no me fío Cuando aparezco en un sitio Oh Diamante Dos además Madre mía Nos ha tocado el gordo Venga ¿Por dónde vienes? No te veo Por allá Tomada por saco Él con más paciencia Para los combates Madre mía No lo sabéis bien Una paciencia Que voy a tener ahora ¿Prisa yo? Ninguna Ganas de avanzar Toda Pero prisa de Prisas Cero Madre mía No me vuelvo a asustar yo tanto Ya os lo digo Os lo prometo Lo que me pasó la otra vez La primera y la última O sea Si lo puedo evitar Ricos Cero Perder dinero tontamente Y objetos Cero O sea Me entendéis No a lo que me refiero O sea Que no ¿Viene un slime? Pues tranquilamente Nos echamos para atrás Cambiamos de arma Y lo curtimos ¿Que me gustaría tener mi... Mi daga? Pues sí ¿Pero la tenemos? Pues no ¿Por qué? Porque somos idiotas Y la cagamos Porque yo soy idiota Yo Vosotros no Vosotros no tenéis culpa Pero yo sí ¿Quién es el idiota? ¿Por qué? Porque eres tonto Y te metes en pelea Con quien no debes Y va Es que quitan 10 ¿Sabes? Y sin embargo Ahora me parece que tengo más vida Tengo más vida que energía Y antes yo creo que tenía Al revés A tomar viento Vale A ver si llegásemos al 85 Si este murciélago No nos lo permite ¿Bienes o no? Pues parece que ya no Solo ha chillado Porque no le ha parecido bien Que estuviéramos por aquí Hombre mira Siguiente piso Vamos un poco Vamos un poco Esto Ostras 13 nos han quitado Es que no No quitan un poco ¿Eh? Un huevo Quitan un huevo de parte del otro ¿Eh? Y estas cajas Que no van a parar No dan nada Absolutamente Hombre Una 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 zanahoria de caverna Por favor Que pedazo de premio Me abrumas Con tu generosidad Extrema Vale Eh ¿A dónde va usted tan rápido? Cálmese Que se lo voy a explicar ahora mismo Porque no me parece bien Lo que acaba de hacer usted Y Déjame correr Vale Vamos a romper esta piedra grande Sacamos muchísima piedra Mira el piso 85 Alcanzado Llegaremos al 90 Yo tengo muy serias dudas ¿Eh? Tengo muy serias dudas De llegar al Al 90 ¿Eh? Pero muy serias dudas Yo creo que moriremos antes O O nos quedaremos sin energía O me acogenaré Que viviremos Una de dos Una de todas esas opciones Oh Eh 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 Quieto ahí Quieto No ataques No ataques Tú solo recibes No has venido a atacar Pues Ahora toca a mí Atacar Hostia Hostia Dos omni geodes Joder Que bien Que guay Eso quiere decir Que vamos a morir en brevas ¿No? Cuando nos toca algo tan bueno Esto vamos a morir No me había quedado Escuchando la música La chula Hostia Esto es Libertad de movimiento Ay Pues No tenemos enemigos a la vista Lo cual me parece muy bien Cuanto menos enemigos tengamos Más feliz soy yo Más podré avanzar sin problemas Ahora por acá Ahora por acá Pero no encontramos La bajada Por desgracia Ah Enemigo Y me está mirando mal Eso Tira para atrás Rebota Hombre Morceguillo Viene en camino ¿Vienes? No No se le oye Pues si no viene yo encantado Más tranquilo Nos estamos quedando sin energía Y hemos abierto piso Cachis Ostras ¿Esto rojo qué es? Rubíes Maravilloso Uff Claro que sí que viene Este es el de El piso de arriba Que nos ha seguido Dice Si es que te creías que ibas a escaparte Un piso de bajada Ah Ya estamos sudando Dos pisos Que lástima No hemos podido llegar Al 90 Me hubiera gustado llegar Bueno nada Vámonos a casita Vámonos a casita Hombre Hombre Como volver a tener Una toma de contacto No está mal Pero Me sigue sin gustar la mina Que conste Otro libro Hombre Como no Un libro Nosotros sacando un libro No me lo puedo creer Hombre Anda mira Esta es de patico Esta es la de patito Vale pues Esto aquí Y esto aquí Y ya está Vamos a ver Que tal se vende la de pato Madre mía Pues si que hemos sacado cosas Y diamantes Y este Ya lo entregamos Ahora que A venderlo Esto Vamos a venderlo A ver cuanto nos dan Esto Y esto Esto ahora lo tenemos que guardar Por desgracia Y podemos vender Que más Que más Que más Que más Que más Pues Esto Y esto Básicamente Todo lo demás Bueno y el cuarzo rojo Que en principio No lo necesitamos En principio Luego seguro que sale algún crafteo Lo necesitamos Y diré Me cago en la leche Y tal Ojalá me lo subiera cual Pero por ahora no Así que por ahora Hemos ido a ver Que vendía la gitana No lo sé Pero ya es tarde De todas maneras Hombre Hemos subido minería Yuju No subimos pesca Ni padeo Pero minería Como te lo diría Pues Ostras 2000 A ver cuanto ha costado La de pato 200 Es más cara que la mayonesa Buena normal O sea que está muy bien Es carísima Pues A ver si sale el otro patito Día 15 De invierno Pues vámonos Bueno Vamos a ver Mis pinos en la tele A ver si nos Living of land A ver que cuenta No hay una lista De tal geodes Vale Que te pides Vale Pues poco más Hombre el vino Por fin está listo Va siendo hora Amigo mío Tengo algo más Que poner aquí Ahora mismo Pues no Vamos a venderlo ya Y este Nos lo quitamos de encima Las carros Que no los había visto Y ya está Vamos a dejar la piedra Tenemos 123 de piedra Y aun así necesitamos 200 Ahora que lo pienso Que tampoco necesitamos pocas Vamos a coger Una crystal fluid De estas Solo una All igual Y vamos a ponerla en su sitio Claro No Aquí no Es aquí Ah Para adentro Y Y Y Vamos a toquetear A los polletes Y al patico Os habéis quedado sin comida Eh Gordos Que sois unos gordos No es mal que ya vamos Por la mitad de invierno Tengo que mirar como queda Joder Que maría con comerte los huevos Compañero Tengo que mirar Cuanto queda De la capacidad total De De esto Vamos a coger otro Y os ponen un 8 Aquí tenemos para dos días Que mal Es lo que caben Caben 8 O sea que Maravilloso Eh Vamos a ver Que capacidad le queda a esto A ver como vamos 74 piezas Yo creo que si Terminamos el invierno Yo creo que si Luego de la primavera Pues ya veremos Como lo arrancamos Uuuu La cabrica Crecatecito Ah no Es un bebé Pues no se La vista así de espalda Parecía más grande Ah no Vale Cuando se pone de las Cuando se le nota Es pequeño Y Un poquito más Ahí estamos Y vamos a coger esto A ver si sacamos leche De la buena otra vez No O no tienes leche Y tú tampoco Bueno no pasa nada No pasa nada Tranquila chicas It's ok Tomorrow Tomorrow More Yo a mi me gustaría Que viene de una manera Porque realmente Tú sabes cuando tienes Que ordeñar a la vaca Más o menos Coño Le pueden ver las ubres Y más o menos Saber si Está para ordeñar O no Pero así Yo no tengo ni puñetera idea Tengo que ir Estrujarle las Las ubres Al pobre animal Y Hasta lo que yo sea Los animales No les hace mucha ilusión Que les estrujes Porque sí Hombre Cuando tienen mucha leche Y están ahí Como angustia y car Les viene bien Y lo agradecen Pero Porque sí No les gusta Así que no sé Hasta qué punto Es bueno Que vayamos ahí Y le estrujemos las ubres Y no tenga nada Hombre Tenemos que probar También es verdad A la ciudad Sigue ese coche Vale Las nueve Justo a tiempo A procesar Geodas Se ha dicho Me caliente la cabeza Que solo quiero Que me procese Geodas Tira Basura Más basura ¿Qué coño es eso? Jasper Pues dale Piedras Y basura ¿Qué es eso? No sé lo que es Pero Barite A ver Alguno de esto va Esto va para el museo Seguro Y el barite este También Pues me parece Perfecto Y ahora las Onigeodes Dale ahí ¿Qué coño ha sido eso? Y eso El vite Eso me suena A proyecto del cabello O algo así El vite Pues nada Vamos a entregar esto Y yo que sé Vamos a dejar esto Aquí Este Y va Chacho No cojas los que no son Este vamos a ponerlo Aquí Y este Pues azul Mismo Si total Como nos da tantas cosas Este hombre Venga Hasta luego Ahora hinchate Te vas a hinchar la colección Compañero Vamos a hinchar Pues nos volvemos a casa Espérate un momento ¿Cuánto llevamos de grabación? Porque igual Me vuelvo a casa Pero cortamos Mira no Pues es un problema esto Un problema esto Bueno Lo repetiré mañana De todas maneras Es temprano Así que vamos a ir Al sitio de despedida Y mañana lo repetimos No pasa nada O igual lo intento cortar ahora Como sea No sé De repente Aquí Zas Y apareceré aquí Ahí Eh Hasta luego No sé cómo cortar Porque la verdad Es que no sé editar Soy muy malo editando Soy muy manco Así que Nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y Hemos hecho cosicas Hemos hecho cosicas No tantas como me hubiera gustado Pero hemos hecho cosicas Así que nada más Coño el gato se ha tirado ahí Sobre la nieve Nada más Lo dejamos por aquí Y Ya sabéis Hasta Hasta el siguiente vídeo